excelente señor presidente siempre he buscado muchas formas de comunicarme con usted pero nunca fue posible pero sé que por las redes sociales este mensaje llegará mire el propósito de este vídeo es lo siguiente a un dominicano un eminente músico dominicano que le gustaría que usted le concediese un favor mediante un decreto por mi parte creo que es justo su petición las elecciones presidencial y congresual están a la vuelta de la esquina como usted es un presidente que siempre quiere lo mejor para su gente entonces darío estrella su familia los dominicanos y el mundo estaríamos eternamente agradecido con usted mira ver lo que usted puede hacer gracias yo he sueldo al señor presidente que yo sé que es un hombre noble porque se le ve y su querida esposa que yo tengo 16 sinfonías y aquí no hay el ánimo de tocármela estas obras son para la cultura pero señor presidente oiga bien lo que voy a decir si usted ordena que se me tocan esas obras ya sea dirigidas por mí o por cualquier otro maestro el turismo se le va a aumentar quizá 10 o 20 veces más porque la gente de urbano tienen cultura la gente de asia tiene cultura los americanos tienen cultura y en américa latina hay países con mucha cultura y van a querer venir aquí a oír el estreno de sinfonía hecho en la primera civilización que enraizó aquí cristóbal colombia y que duarte la enraizó con la libertad del ser humano aquí y la construcción de la constitución de la nueva república de esta bella quisqueya entonces esta sinfonía mire yo le dediqué una anacabona hay una sinfonía dedicada a la batalla del golfo de la flecha son obras que ya han sido examinadas por grandes maestros entonces solamente necesitamos la autoridad suya a darío estrella hay que tocarle las obras porque ya están hechas tengo 34 cuartetos para para violín dos violines viola y violonchero tengo tres conciertos para piano tengo dos conciertos para violín y orquesta y tengo ocho mil composiciones en 63 años escribiendo un señor presidente llame a darío estrella que tengo muchas cosas la cultura y lo social son los ejes centrales de los pueblos vívelos a través del programa sociocultural eric on tv show todos los sábados por tele canal 28